Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. ¡Gracias! 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 a la otra vez, a la otra vez, que te hace mucho y que te hace que todas las personas que te hacen de todas las personas. ¿Por qué? Que te hace algo, que te hace algo. Que te hace que te haré de tu vida. Que te hace un poco mas que te hace mucho. y no nos lo hagan. Pero han sido un desafío y lo hagan a mis hijos y los caras que han venido y no han venido. El amigo hagan a mi hija y lo han decidido y algo que le han matado y lo he hecho y lo he hecho y no se puede hacer nada. Si, por lo tanto, se puede hacer algo. Si, por lo tanto, Si, por lo tanto, se puede hacer nada. El pueblo está en el camino con elcio. El pueblo está en la casa. El pueblo está en la casa. Debería, el pueblo está en la casa. Nosotros nos dicen que están en la casa. y los ojos se desvanecerán. En este caso, se desvanece la vida. En este caso, se desvanece la vida. Se desvanece la vida. no lo le di cut g te basca bisic taco con shot knock más tatech tocata uyo belt lescozó que si el zayt uix chocsasi itch contúl Jowak calcíne en un lugar de ester Stafforda. En un lugar del luz, se muestra el «multa» que nos muestra. Para que nos brindan sus contrapartan sus ojos, enseñando a través del mundo de los ojos. Te crees que todos los ojos y los ojos En el Santo Colto de Castillo y se les dañece la pertenente y la costa El Santo Coltillo nunca está en el bifo ni está en el cuidado De VIOL y se llama y se le dieron y se les dañece y se le dañece En el caso de que la hacía, los hijos de los hijos, los hijos de los niños, y los hijos de los hijos. El derecho de los hijos es decir, los hijos de los hijos de los hijos han sido adecuados. esto es un poco más! A ver si, es para estar contento. Se está feliz, se está feliz, se está feliz! Pero no se pierde nada. Porque están juntos! Concontreros, alzúar a este lugar. o si tu pucsica tuyala le chameco bayou matano batal uyukahal tuyala le ucumo tuyubob tulakal tuus tulakal tuus tu pactahob kaanal tu pactahob kabal tu pactahob pachil tu pactahob tani kachikpahtukab hongkulche le kichkelem shzak uku baska betikesh wayen mish hundul tuyota unuki kakateh ka imbiseh te chankako natsi yang waye beyo tu nukahyete chansu lakil leskozhao helo malo kuyalik le ucumo konech timpach janin bisikesh ka tzayob tu pach kakuchob tih kumpel kuchil tuus yang kumpel akal makhach nohochi bakpachta anu pach tumeng mehen nakhob jetel jab kachilolob jabu boni lob mashti alob le nakhoba tukatah uyuub le tugulo akhti altaklak li loo uti alhe mashukat kahtalietel jetzel nakile mish hundul teichil le kantul et lakzilob naatik bishu yeyiku kushtal hundul mat tih kumpel kuchil chentu menukateh tushy natsi yang uyuub le tzikbalo tushatah lesh tukata uyuub tiulo le sakchiko tih kumpel kuchil tus tus yangchah akpútu lo tuya ala le muču ¿Qué es lo que nos gustó? ¿Qué es lo que nos gustó? ¿Qué es lo que nos gustó? Esto no es el reto, no, ni siquiera se le dieron por el cortar. ¿Por qué? No, si no, si no, 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 si no, 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 no. ¡No es tuyo! ¡No te bebés! ¡No te crez fermo! ... y no te lo duro solo de un día conmigo. ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡But tú co-túr! ¡No te no lo esperas! ¡No crezca! ¡No te salvaste! ¡No te crezca! El trancho La tierra es la tierra. La tierra es la tierra. La tierra es la tierra. Lo que se ha condenado es que se le hagan. el que se ha convertido en el agua. Si es algo que le haremos, tenemos que tener una nueva vida donde la vida se nos ha convertido. Si la vida se hará la vida en ustedes los que nos han convertido a su vida, si les haces y el pezón se hizo el mar. El pezón se hizo el mar. La parte superior de los naciones es un pezón. El pezón se hizo el pezón y el pezón se hizo el pezón, alba lecucha o tuyo silchota usásil itch uti al ujilictu la calvash lechan chamaco tujila ushachetik ujutsi shachetikune lechang yaas mucho nish batu beta tubay lemuch tambalo humpel bamiš pikimbinu tupso tu lak kale balceo tak pa hobo le sakciko tujila lebaš ujtiob le kantul et lakcelo bo tujila bis uj utokalu kuchilob jedel bašten kanan tup humpel tumben kuchil ti ukuštalo jabkač balceo učujubiko botane čup ujtičo ob jetel uhajilu zičo ob jetel kuntul vahajtul uhejlobe tu sutubaok ujilob jetel toče taho ujtsil no učičil tujil ilo Comic lah gamma punchák ga prišu odotанич solar kuuffira ujipiko ma same katujubacho bi jala jetel tujilao kuchuntu tokale bi jala kin太 2030 lol ukatu ujale Tocke, cokan ukamalo, tumentu laklilo. Leka tutuklahob, lekandul et lakzilo. Cokan le buch tambalo, le shkana choakkal tzimino. Tocke ojeld bile, yang usho kol le nukbe enzilo. Nukbe enzil, tuyaala ol awatbil. Necesitamos a nuestra tierra. y se les da a la gente. En este caso, se les da a la gente a la gente. También, se les da a la gente a la gente a la gente. En este caso, cuando se inició la hache de la vida, los callos se quedan por aquí. Si se las escucharon, no theiras a por si se quiera, sino que solamente no se pasara. Si se quedan en cambio, se quedaron en el paso. Si es lo que cada vez se viene, no hay más velocidad. Quiero leer puedes ver. Por eso hay que leerse. Si tienes que leerse. Si tienes que leerse en tierra. Algunos de los tukos. Quiero leerse a ti mismo si eres muy seguro. Y acorda que no te diga a ti mismo. La encarnazca de los tisbatos. La encarnazca tiene que hacer es tu clase. y nos saldrá y nos saldrá. Así como los niños se dervan los niños. Y así se dervan, y nos saldrá, y nos saldrá. ¡No! ¡No! El nacimiento, nos saldrá de ese otro vínculo cada vez. Así, ¡No! Es el nacimiento, está en el desierto y nos saldrá y nos saldrá. En el mundo se convierte en mi abuela, los demás, tuya las hijas. En el mundo, si la hija se reúne y hará nada, el beso es mucho más grande. En este caso, cuando se trata de los bastantes, tiene que ser el problema de la tierra. En este caso, los espacios de la tierra no se trata de un problema, pero es un problema de las cosas que se han dejado. El mayor es mi abuelo. Después de escuchar, los que se han escuchado se leonó por lo que no se le ha gustado, porque ya saben que se le hagan y se les hagan. El mayor es el que se les hagan. y se leen a la casa de los árboles. Y ya está. En este momento, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en la colección de árboles. En la casa de los árboles, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias a todos! Hay quienes no se están quedando en casa No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera Para cuidarnos contamos todas Contamos todos E-mail